Pues ahora sí, pumitas, les dieron hasta por abajo de las garras. Primero andaban, que somos el primer lugar de la liga, que ahora ya les ganamos al Veracruz, que le pusimos en su madre a la América, y ahora cuando enfrentan a Once Tigres, no hace nada. La verdad, no es por tirarles mal pedo, pero pues es una final, chavos. No es el interés cuadras. La verdad es que sabían que se iban a enfrentar al Tigres, en la casa del Tigres, pero 3-0, no mames. Y ahora sí estuvo humillante. Ahora en el... En Seú, pues cuando menos metan un golecito, ¿no? La verdad, traen una campaña muy cabrona en su contra, desde que perdieron... Desde que perdió la América con ustedes. Y pues no tienen un gol, salgan honrosamente de esto. Ya Memo Vázquez ya aventó la toalla, ya dijo, no manches, pinche equipo. Yo esperaba que los jugadores le echaran más ganas. Pues yo no sé cómo ese tipo acaba de firmar 3 años con ustedes, eh. Ya se echó en contra de los jugadores, se echó en contra de la afición. Y ahora, pues, son finalistas. Y eso que nadie recuerda al segundo lugar, nadie recuerda a los finalistas. Va a estar duro que le ganen al Tuca. El Tuca no se va a echar para atrás. La verdad es que es una lección para los Pumas, que se den cuenta que su primer lugar en la liga, nadie la recuerda, nadie así, no sirve para nada. Ya están en la final y no lo vieron como tal. Ahora enfrenten las humillaciones de los memes. Aguántense como machitos. Y prepárense para la siguiente temporada. Ya no sufran por quedar en primer lugar. Chinguenle cuando lleguen a la final, carajo. Ahora los revendedores se van a quedar con todos los boletos para el estadio de Seú. Pero, pues, la verdad, ahora vamos a voltear a ver a la América a ver cómo le va en la copa de los clubes. La verdad, hubiera sido mejor una final Tigres-América. Todos los pumitas que me están escuchando, pues, van a estar diciendo, ay, pinche ardido. Pues, demuestren que hubiera sido una mejor final con ustedes. Qué decepción de Memo Vásquez. Pues, ya, el Cruz Azul no es el salado. Parece que el salado es Memo Vásquez, como dice aquí el meme. Pues, disfrútenlo, échenle ganitas, saquen un segundo lugar honroso.